¿Estás poniéndote celosa? ¡Qué linda! No, solo preguntaba. Eso, eso. Muy bien. Primo, ustedes parecen dos gotas de agua. Así es, es igual a mí. Que Dios se lo proteja, es un niño hermoso. Ven, cariño. Hace tanto tiempo que no amaba tanto a un bebé. No es un bebé, ya está grande. Se va a poner triste si dices eso. Por supuesto que es un bebé. Además es tu primo, debes quererlo también. Bien. Bienvenida, hija.